Buenas noches a todos eh que nos han seguido en el City Center para todos ustedes para todos ustedes para todos ustedes para todos ustedes vamos a hacer una si? vamos a hacer una bueno ahora vamos a hacer una canción que seguramente muchos de ustedes la conocen mucho no tiene que ver con una banda pero es una canción que hace varios años cuando juegan mi cabeza en mis primeros pasos el me invito a grabar lo que es poder el clasado en la cuenta con vosotros cuando quieran esto y 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 ¡Gracias!